Pablo, vos crees que algo de tu experiencia, lo que a vos te tocó vivir, esa situación de tan incertidumbre, tan inesperada, tan disruptiva y de la forma en que saliste que realmente es impresionante verlo, vos crees que eso se puede trasladar o aplicar en casos, en experiencias disruptivas también de empresas? Creo que es necesario recorrer este camino virtuoso después de una crisis que es tener metas claras, tener metas claras, enfocarnos en su cumplimiento, trabajar duro para cumplirlas y lograr los objetivos. Yo siempre hablo mucho de la fuerza de voluntad y lo tomo a nivel personal, Einstein decía que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica y era la voluntad. Yo soy un convencido porque lo vivo día a día de que la fuerza de voluntad reemplaza cualquier parte del cuerpo, en el caso mío, literal, pero en el caso de cualquiera, esa fuerza de voluntad nos va a permitir siempre superar obstáculos y lo que es más lindo, lograr objetivos que en principio parecían difíciles de alcanzar. Ese motor que esta voluntad, si no tiene el combustible que yo le llamo el combustible humano, que es el entorno familiar, el entorno social y el entorno humano, laboral, es difícil de que funcione de manera óptica. Bien, la voluntad reemplaza cualquier parte del cuerpo, fuerte, fuerte, buen ejemplo.